Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes cuáles son las propiedades de las alcachofas. No te pierdas este video, las alcachofas son hortalizas originarias del norte de África y muy comunes en toda la zona mediterránea. Se trata de una verdura de invierno, por lo que podremos disfrutar de ella en su pleno esplendor durante la época más fría del año. Además de sus propiedades culinarias, las alcachofas ofrecen una serie de beneficios para la salud que nos invitan a incorporar este alimento en nuestro menú. Asimismo, existe la dieta de la alcachofa para aquellos que quieren perder los kilos que le sobran. Si quieres conocer cuáles son las propiedades de las alcachofas, no te pierdas este video. Pasos a seguir. 1. La alcachofa es una verdura con un bajo contenido calórico, ya que solo contiene 40-50 calorías. Y es por esto que forma parte de muchos regímenes de adelgazamiento e incluso se puede llevar a cabo la dieta de la alcachofa. 2. Una de las principales virtudes de la alcachofa es que se trata de un alimento diurético, es decir, ayuda a eliminar toxinas y especialmente el ácido úrico y consigue evitar así la retención de líquidos, gracias a su aporte de potasio. 3. Las alcachofas son altamente recomendables para bajar el ácido úrico o tratar afecciones como la gota, la artritis y demás patologías reumáticas. 3. Asimismo, destaca por el hecho de proporcionar ácidos para reducir los niveles de colesterol en la sangre, así como disminuye la presión arterial. De este modo, el consumo de alcachofas ya sea incorporándolas en la dieta, a modo de infusión o en cápsulas beneficiará a las personas con problemas de este tipo. 4. Por otro lado, la alcachofa también va bien para los problemas digestivos y metabólicos, por tratarse de un alimento depurativo que regulariza el intestino y fortalece el sistema inmunitario. Tampoco podemos olvidar el hecho de que las alcachofas estimulan la producción de vidis y resultan un gran productor para el hígado, por lo que será apropiada para las enfermedades hepáticas. 5. Otra de las ventajas del consumo del fruto de la alcachofera son sus altos niveles en fibra, que tanto favorece el tránsito intestinal. También podemos destacar que rebaja los niveles de azúcar en la sangre y, por lo tanto, ayuda a prevenir y tratar los casos de diabetes. 6. Aunque se recomienda comerlas crudas para aprovechar todos los beneficios de las alcachofas, también puedes comerlas hervidas y consumir también el caldo en que las has hervido. Sin embargo, también puedes preparar ricas recetas más elaboradas con este ingrediente como son las alcachofas rellenas o croquetas de alcachofa. Este video es meramente informativo, en como no tenemos facultad para recetar ningún tratamiento médico ni realizar ningún tipo de diagnóstico, te invitamos a acudir a un médico en el caso de presentar cualquier tipo de condición o malestar. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!